¿Qué tal? Soy Alejandro Salazar de Imagen, que cautiva televisión y el programa Politicando. Solo para felicitar a la doctora Pilar Mardegamundi, a Estelita, a toda la familia en general, que como su nombre le hacen honor a la cultura, son verdaderos pilares de la cultura en Tuxpan. Felices primeros 30 años, a Casa de Cultura y a todo el equipo que lo conforma.